Y cada un mes nos toca, Gisela Campos, hablar de esto, aunque lo vivimos los 365 días del año. La inflación por las nubes yendo a superar el 100% y con un interanual increíble. Números que no estamos acostumbrados a ver... Que no estamos acostumbrados a ver ni siquiera a soportar. No, soportar ya sería... Claro, porque ese es el tema, ¿viste? A veces es la conversación que tenemos nosotros todos los días. En nuestra reunión de preproducción cuando estamos armando el noticiero es un tema que sale siempre. Cuando a la hora de que alguien, no sé, fue a comprarse una prenda o una zapatilla o lo que fuera, decís... Pero el mes pasado averigüé y estaba a tal precio y ahora me encontré con una suba impresionante. Entonces, viste que empezás como también a debatir, de decir, bueno, a ver, ¿cuál es el precio real? Bueno, es muy difícil. El precio real es muy difícil. ¿Cuánto le sacan? Claro, ¿cuánto es? A ver, si hay unas promociones, que por ahí lo estamos viendo y lo hablábamos, ¿no? Sí, claro. Donde te dicen, claro, que financiado te cuesta ponerle 100 y de contado te cuesta 60. Entonces, vos decís, me imagino con 60 que está de contado, ganan. Claro, o sea, por ejemplo, si vos tenés algo a 100 mil pesos, pero de contado te lo rebajo a 60 mil. Entonces, vos decís, con 60 mil ya estás ganando. Ya estás ganando. ¿Cuánto estás ganando con el 40% más? Eso que lo vemos, por ejemplo, en Indumentaria, el rubro que más aumentó y enseguida lo vas a ver, se está dando en varios rubros, en varias formas, productos, servicios. No todo es especulación. Hay mucho del tren y de la inercia inflacionaria. Pero, claro, un poquito de especulación, y ya lo está señalando la clase política, también hay. Claro, totalmente. Es lo que uno también dice, ¿no? Cuánto también acompañamos a esta poca previsibilidad que lo que venimos hablando, esta palabra que tanta falta le hace a la Argentina, ¿no? Para por lo menos saber hacia dónde vamos. Entonces, quizás esta especulación sea menos. Pero, bueno, lamentablemente la situación está como está y los números también reflejan lo que los bolsillos nos dicen todos los días. ¿Quieres zambullirse en ese mundo de góndolas, de precios, de códigos de barra, Gisela Campos? Vamos. Vamos a verlo. Que cada vez que va pasando el código de barra, viste, como que uno va haciendo como fuerte. Cada PIB es un dolor más fuerte. Es una apuñalada. Bueno, Mendoza, 6,5% es el número de septiembre, es lo que venían relevando algunos especialistas, incluso locales. La inflación del 2022 ya es del 70%, 68,4%. Sí, prácticamente. Y el interanual, 85,2%. O sea, en septiembre del 2021 tenías precios 86% más bajos que estos. Totalmente. Y si lo comparamos con la nacional, obviamente a nivel nacional, los números inclusive de Mendoza están por encima, ¿no? La inflación con respecto a septiembre del 2022 a nivel nacional dio esto, ¿no? 6,2%. ¿Cuánto está la inflación en lo que va en estos meses del 2022? 66,1%. Y la interanual de 83%. Si bien son números más, números menos, pero es la situación general del país. Y marca una tendencia a la cual no estábamos tan acostumbrados, que es Mendoza siempre unos puntitos por arriba. Por encima. Normalmente era igual o una décima cuando terminaba el año. Ahora es mes tras mes, suele estar por, no el pasado, pero sí casi en la totalidad de los nueve que se han medido. Tenemos más. Vos decías los rubros, vos decías, ¿cuáles son los que disparan estos números? Y en este caso, en septiembre, lo que disparó este número fue indumentaria. Miren el porcentaje, tanto como educación, ¿no? Pero el porcentaje de indumentaria, 12,3%. ¿Sabés uno de los puntos por los cuales es tan grave esto? Sí. Porque se empieza a resentir primero que nada la compra de indumentaria. Lo primero que dejas de comprar es ropa, es pilcha. Sí. Te empiezan a poner más cuotas, te empiezan a bajar el precio, a sacar promociones. Porque, claro, los comerciantes necesitan sí o sí venderlo. Absolutamente. Más del 100% interanual, perdón, Gilles. No, sí, totalmente, es lo que vos decías. Ya lo veníamos hablando, ¿no? Cada vez que conocemos y compartimos los datos inflacionarios de todos los meses, es uno de los rubros que siempre nos llama la atención. Y aparte, no solamente aquí en esta pantalla, sino cuando nosotros vamos a comprarlo, ¿no? Bueno, educación, el 8,4%. Atención médica y gastos para la salud, también importante, 6,6%. Esto subió, ¿eh? Esto era lo que menos había aumentado interanual, era el último, atención médica. Y ahora está tercero, por lo menos en el mes. Otros bienes, 6,1%. Alimentos, 5,7%. Ahí en bebidas no están las alcohólicas. Y esparcimiento, 5,4%. Pero, claro, la preocupación es la ropa. No puede subir tanto la ropa. No puede subir tanto y, aparte, tampoco puede dejar de comprar. Es como un bien. Si bien podés reciclar, que vamos a ir directamente al móvil con Silvia Santos, que estamos con este tema. Si bien podés reciclar, pero llega un punto que los chicos crecen, los pantalones quedan cortos, ¿no? Sí, o vienen... Ya no me queda más hermanito para pasarle la ropa. Claro, piensan aparecer la ropa de los primos también. Pero, bueno, siempre se compra. Y, aparte, es una industria que tiene que continuar existiendo. No puede resintir tanto sus ventas. Silvia está buscando respuestas sobre esto. No sé, Silvia Santos, si usted tiene algo que decir. ¿No se ha visto un panorama distinto al que estamos mencionando? Sí. No, no, para nada. Al contrario. Al contrario, según la DEI, que es quien mide los índices locales en nuestra provincia, el rubro indumentario es el que más aumentó con el 12,3% y en un interanual del 121,8%. Pero según lo que hemos estado recorriendo, porque estuvimos en varios locales del centro de la ciudad de Mendoza viendo los precios, han aumentado entre el 15 y el 20%. Al menos esa es la percepción de los negocios que hemos estado visitando. Estamos ahora en uno de ellos, también en pleno centro de la ciudad, con Vanessa, que nos va a dar su perspectiva con respecto al aumento de precios. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Y mira, los aumentos aumentaron de entre el 15 y el 20%, nada que ver a la comparación del año pasado. La ropa ha llegado con diferentes aumentos, más que nada en los talles especiales, en los talles en jean, en remera, ha subido muchísimo. ¿Tiene mucho que ver el cambio de temporada en esto de los aumentos? Sí. ¿Se dio justo? Justo, justo, digo, el aumento y el cambio de temporada. Nada que ver, poner un ejemplo, una remerita que salía el año pasado en 1.500 al precio de ahora, es diferente. ¿Cuánto sale ahora? Y ahora está entre 2.000. Claro, y ahí tenés el 100%. Ahí tenés el 100%. Depende del modelo también, vos viste. Pero tenemos de 2 por 2.000, 2 por 1.500. Hay promos, digamos. Hoy por el Día de la Madre tenemos muchas promociones. Eso te iba a preguntar, porque las ventas, ¿cómo venían? Y venían medias, medias, bajas, pero hoy día se ha movido muchísimo. Hasta mañana también. Ayer... ¿Y el Día de la Madre va a hacer que salve el mes? Sí, va a salvar mucho el Día de la Madre, porque tenemos promociones, como verán, tenemos remeras muy, muy buenas que se las están llevando, muy económicas también, y las ofertas que tenemos, que tenemos talles especiales, que nadie tiene, las tenemos en un buen precio. ¿Qué te dice la gente cuando se acerca a ver los precios? Y primero la gente entra, compara, se va y después vuelve. Dicen, no, lo compro acá porque está más barato. Es un lugar más barato que otros, pero digo, en general, cuando ve los precios comparados al año pasado. Y algunos clientes que tenemos, porque como somos mayoristas, comparan a los del año pasado o este año y dicen que han subido un 15 o un 20%. Claro. Y de igual manera se llevan lo mínimo, digamos, lo justo y lo indispensable. Sí, se llevan más que nada lo básico, una calza, una remerita, para uso diario. Ya, si quieren más de vestir, la piensan antes de llevarla, por el tema de diferentes precios. ¿Y la forma de pagar? ¿Qué es el efectivo, la tarjeta de crédito? Crédito no recibimos, recibimos débito, efectivo, mercado pago, pero hoy en día la gente está pagando más que nada en efectivo. ¿En efectivo? Mirá vos. Sí, por las promos, porque viste que las promos más que nada las tenés que pagar en efectivo y está saliendo muchísimo eso. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Muy amable. Bueno, lo mismo estuvimos viendo en otros negocios, que se está usando mucho el efectivo para pagar en estos días, vamos a reiterar, es casualidad, que es el Día de la Madre, por eso el repunte de ventas, porque venían bastante alicaídas debido al aumento de precios. Claro, en el cambio de temporada subieron los precios enormemente comparando con el año anterior. Sí. Pero tenemos el repunte de ventas ahora, este fin de semana, con el Día de la Madre. El fin de semana pasado, según también lo que pudimos relevar, no hubo demasiadas ventas, a pesar de que fue un fin de semana largo y que hubo demasiados turistas, no hubo demasiadas ventas. Pero este fin de semana es el fin de semana por el cual, dicen, con este nos salvamos, porque los precios realmente han aumentado importante, ustedes escuchaban, entre el 15 y el 20%, cuando estamos marcando el 12,3%, que es un aumento realmente importante en comparación al año pasado. Absolutamente. Bueno, muchas gracias. Silvia, habrá que buscar. ¿Cómo decía usted que siempre evoca a la señora? Alita de Lázaro y camine, señora, camine. Camine, señora, camine. Hay que buscar promociones y totalmente. Y ni hablar de las primeras marcas. No, bueno, en algunos casos ya es imposible directamente. Claro. Ni hablar cuando vienen de afuera, pero habrá que ver qué pasa con la industria porque le están buscando el camino. Hay repercusiones de esto, al parecer. Sí, el señor Gerardi lo veo con la carita como diciendo... Le brillan los ojos al Gerardi por contarlo. ¿Qué es lo que se ha dicho después cuando se hace los números? Es un indicador que rápidamente mueve discusiones y la oposición sale rápidamente a objetar que son errores políticos del gobierno de la nación lo que está pasando con este indicador sensible para los bolsillos. Fíjense, repercusiones en Twitter de referentes mendocinos, pero en el ámbito nacional. Son de la oposición y diputados nacionales por Mendoza. El caso de Lisandro Nieri y Omar Demarqui, desde las filas radicales y desde el PRO. Fíjense, Lisandro Nieri, además fue ministro de Hacienda, tiene una especialidad en esto, ¿no? Dice nuevos datos de la inflación y sigue el efecto de la emisión descontrolada. Fíjense estos aspectos que marca. Está clarísimo que no es la guerra ni la absurda cuarentena. Esto es y seguirá siendo producto de la política económica de Alberto y Cristina. Bueno, saca dos de los aspectos que siempre son invocados por el gobierno para plantear que estamos en una crisis acentuada por estas cuestiones. Bueno, para Nieri ya no hay excusas. Otro que también ha dado una repercusión es Omar Demarqui desde las filas del PRO. Además está, bueno, en el equipo de trabajo de Rodríguez Larreta. El peor gobierno de la historia aplica otro golpe al bolsillo de los argentinos, dice en tuit. Bien, la inflación difundida hoy por el INDEC fue del 6,2%. La Argentina del dólar soja, del dólar catar, del dólar coldplay se dirige descontrolada a los tres dígitos para la inflación interanual de 2022. Bueno, rápidas repercusiones tras conocerse el dato del INDEC que corresponde al noveno mes del año. Gracias.